¿Qué fue de los 9 niños promesa que tenía Cruz Azul? El número 2 debutó a los 15 y ahora... 9. Edgar Andrade Jugador con clase, buen tiro de larga distancia, gambeteador y hasta velocidad tenía. Pero nada de esto terminó demostrando, solo algunos chispazos de su calidad y nada más. Aquella brutal lesión contra Tecos en 2007 terminó por afectarlo. Una vez más fuera de Cruz Azul pasó por Jaguares, Monarcas, Pachuca y hasta Veracruz, pero nunca llegó a explotar todo ese potencial que se le veía al campeón del mundo sub-17. Hoy se encuentra retirado del fútbol a sus 35 años. 8. Víctor Zúñiga Un chavo que causó ilusión, un delantero que peleaba todos los balones y con ningún defensa se achicaba. Pero por más ganas que le echara, los resultados no se veían en la cancha y miren que le dieron 3 años en Cruz Azul para mostrarse. De Cruz Azul pasó directamente a la Liga de Expansión con Venados y ahora mismo en la Segunda División, donde a sus 27 años juega con el Deportivo Venados de la Liga Premier. 7. Alejandro Peláez Comenzó su carrera en las Fuerzas Básicas de Jaguares, pero en Cruz Azul le vieron potencial como el reemplazo a futuro de Jesús Corona y llevaron a la máquina. De hecho, destacó por atajar dos penales al Porto en un amistoso. Pero, como pasó con muchos porteros jóvenes en el equipo, se cansó de esperar una oportunidad ya que Chuy Corona nunca soltó el puesto. Pasó de jugar en la máquina a los loros de Colima y a sus 29 años actualmente juega con los alacranes en la Liga de Expansión. 6. Rosario Cota Medio ofensivo que pintaba para grandes cosas. Debutó en 2015 y fue parte del proceso olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Todo pintaba de maravilla para él, pero nomás nunca pudo resaltar como se esperaba. De hecho, en 2018 los Pumas le dieron una oportunidad para ver si ahí figuraba, pero tampoco. Su carrera se fue diluyendo y desde el año pasado se encuentra sin equipo. 5. César Villaluz Quizá el caso más conocido. Villaluz tenía todo para triunfar. De hecho, fue de los pocos jugadores que sí la armó en el primer equipo y de verdad se veía un jugador de época. Pero aquella jugada en la final del 2008 cuando Cruz Alta lo dejó inconsciente derivó en el declive de Villaluz. A partir de ahí, coincidencia o no, el jugador se vino para abajo y no volvió a recuperar el brillo. Pasó por equipos como Jaguares, San Luis y hasta en la Liga de Expansión. Y la Liga Balompié fue a dar, pero quedó lejos aquel jugador que todos pensamos que sería. 4. Gibran Lahud Aunque pocos lo recuerden, Lahud comenzó su carrera en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Sin poder debutar en la máquina, el portero se fue a los Xolos de Tijuana, en donde todos esperaban sería el próximo portero del tri. Pero con el paso de los años se fue acabando ese sueño de verlo como el próximo portero de la selección. Perdió la titularidad en Xolos y ahora es banca de Carlos Acevedo con Santos Laguna. 3. Alan Bello Otro mediocampista que se le veía mucho futuro en Cruz Azul llegó a ser un relevo de lujo para la máquina, siendo en 2013 cuando más oportunidades llegó a tener. Pero después de ese 2013, Bello jamás volvió a jugar en Primera División, pasando por equipos como Irapuato, Atlante o Alebrijes. El último equipo que se le conoció fue Atlético Ensenada. 2. Martín Galván Con este futbolista hasta da mucho coraje, gambeteros. Tan buen nivel tenía que lo debutaron con tan solo 15 años de edad. Tenía todo. Regate, velocidad, mucha habilidad, potencia en su disparo. Es más, con decirles que hasta lo llegaron a comparar con Messi. Pero ya sabemos que este tipo de comparaciones solo perjudican a los futbolistas. Era muy bueno, pero no al nivel de Messi, por supuesto. Lo que pasó con Galván fue pésimo comportamiento. Sus actitudes no fueron las mejores y se fue acabando el sueño de ver a un jugador de élite. Hoy, con 30 años, juega en los Leones Negros de la Liga de Expansión. Pero vaya que pudo ser un grande. 1. Gavino Velasco Por allá del 2008 en Cruz Azul tenían a Gavino Velasco como relevo de lujo de Gerardo Torrado o Cristian Riveros. Un jugador que, si se le daba continuidad, pintaba para ser el próximo líder de la máquina. Pero entre que esa continuidad nunca se le dio y al hecho de que tampoco explotó como todos esperaban, en 2010 pasó a Gallos Blancos y después de eso todos le perdimos el paso. Anduvo en varios equipos de segunda división hasta que en 2017 se quedó sin equipo y hasta ahí llegó. Decidió no seguir en el fútbol y se retiró de manera profesional. Otro que pintaba para grandes cosas. Otro que pintaba